Esta es la sanción que le puso la de mayor a Rafael Núñez por los reclamos por la Copa Pet Play El Karel ratifica su octava plaza después de jugarse la fecha 16 de la Liga Pet Play Hola, sean bienvenidos a esta Tepor Kali News Bueno, empezamos con noticias y la sanción de Dudamel por su reclamo Cuatro fechas de suspensión en Copa Pet Play tendrá el técnico nezonano por sus declaraciones tras la eliminación contra el Atlético Nacional El técnico nezonano a Rafael Dudamel generó una infinidad de reacciones de la prensa colombiana tras su declaración en la clara de prensa Es el final de la Copa Pet Play, distancia en la que el punto de su carrera que eliminaba en el torneo Atlético se generó con una polémica dudada en el cierre del compromiso Durante la noche del miércoles se conoció que el comité y su final del campeonato Consigieron que las palabras del entrenador verde y blanco afectaron además Tanto el conjunto verde y la edad como la federación colombiana de fuego y el árbitro del partido Razón por la cual decidieron aplicar una junta económica más una sanción de cuatro fechas de conclusión en la Copa Pet Play Por lo anterior del comité, una vez constatada la conducta desplegada por el señor Rafael Dudamel Ochoa cumple con los presupuestos fácticos y jurídicos Contempla en el artículo 32 del CDU de la Federación Colomiana de Fútbol El no verificar antecedentes disciplinas en el campeonato respecto de investigar Proceden por la sanción mínima correspondiente a cuatro fechas Ha cumplido la Copa Pet Play de mayo 21 una multa de 3.406.000 pesos Conforme con el literal G de artículo 21 del CDU de la Federación Colomiana de Fútbol Expreso la decisión. ¿Qué había dicho Domingo en la rueda de prensa? Tengo que quedar insatisfecho porque el señor Carlos Ortega me dijo que a mí la pelota me daba en la parte abdominal Que no aumentaba el volumen de huevo a la pelota El brazo no está paralelo a la cadena El volumen del huevo, claro, cuando le toca tu opinión pero el cheque sale de los mismos beneficios Entonces queda interpretación El cheque sale de la misma empresa, el equipo que está haciendo beneficios Tienes que decir en tu comentario que queda la interpretación, la jugada No en las manos, no se interpreta, no aumenta el volumen de huevo de ahí En adelante cualquier análisis es sujeto Me voy con amargura, bronca, pero con el orgullo de que los jugadores dieron su esfuerzo Competimos pero no pudimos contra el arbitraje Agregó Pues bueno gente, tras esto que dijo Rafael Dudamén en el partido oculta del Cali Kevin Gustota con una tablet, que si le daba la mano Y pues sus palabras no fueron las adecuadas para referirse a esas personas Pues la mayor tomó de decisión en la carta y le sancionó con cuatro fechas en la Copa del Play O sea que los próximos cuatro partidos del Cali en la Copa del Play No les puede ir Rafael Dudamén sino que le toca estar desde la granidad del partido Pues injusta, sí Porque es que él abrió como, como dice uno, corregirmente la caja de Pandora Sí, pero Nacional se le favoreció, antes le favorecieron a otro equipo Pero ahora le favoreció a Atlético Nacional y pues si era mano para algunos Para otros no, pues hoy los de Nacional van a decir no, nunca fue mal Entonces a Rafael Dudamén van a decir que no El resto va a decir sí, algunos fueron a favor de Rafael Dudamén, otros no Y pues le cayó la sanción Porque de mayoridad sí, sanciona a algunos, no sanciona a otros Ya veremos qué responde Rafael Dudamén Tras conocer su suspensión de cuatro fechas en la Copa del Play El Deportivo Cali Entre los ocho a cuatro jornadas del final Ya son siete partidos consecutivos sumados para el Deportivo Cali El segundo semestre en el último cuatro triunfos gracias a eso Y el resultado de algunos rivales a cuatro jornadas del final Código Martín Blanco alcanzó el octavo lugar por primera vez en la línea Eso sucede en la fecha 16 a cuatro al final del elenco que dirigió Rafael Dudamén En la pelea por clasificación en escaso margen de rol desde hace algunas jornadas Y por eso alza el rendimiento de Puerto Cali Suma 15 puntos del último 21 puntos que disputó Desde que está con el DT venezolano Armando Armando solo perdió en el día de su debut Uno por cero en el clásico ante América En el momento de su victoria sobre Patriota 2 por cero Los siete equipos que superan Deportivo en la tabla Posición nacional con 39 millones Contra el Deportivo en el Deportivo en el 28 Pereira 28 en vigo 26 Alianza 25 y Junior en el 24 Al fin de cuentas Aborendo logró superar El Mésica 3 por 1 Aborendo quedó bajo en la tabla con 22 puntos Que se acerca fue el cuarto a votar aunque llegó a 23 unidades Los ocho primeros de la Liga del Play en la fecha 6 Como te decía Nacional, Millonarios, Tolima, Pereira, Envigado, Alianza Junior Y Deportivo Cali Lo que le reza el Deportivo Cali en el Diga del Play Según el Mésica 21 Son cuatro partidos de los que todavía De Juárez el enemigo dirigido por la falta de melena Fase 2 contra 2 Todos eran 2 de local Y 2 visitantes de la siguiente manera Visitante a la fecha 17 y 19 Ante el Tico Goli De Juárez de local Tiene a Deportivo en el Dio y Anze Calde Están de una fecha 18 como en la fecha 20 Pues bueno gente Cali pues Tras la victoria de Santa Fe 3 goles por 1 Sobre Juárez Ratificó su octavo lugar Porque si hubiera ganado Juárez Y Cali Pasó a ser noveno Pero Como dicen los comentaristas Y los analistas El Cali En el tablero En la mesa El favorito para ganar todo Pero Pero menos mal El Cali tiene dos partidos Prácticamente un día En el escritorio están fáciles Pero Ya en el Dario hay que ver Porque hoy Quindío le empató una mina Menos que al Junior Entonces Hay que tenerlo en cuenta Porque uno dice Bueno Visitantes Pues los partidos así Factible un día Willia le puede ganar Factible Quindío Y porque en once caldas Yo diría que de pronto O pierde Diría que con once caldas O gana o empata Pero así seguro 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 Que saca 6 puntos De Willia Y Deportes Quindío Con once Puede empatar Con Aguárez Esperaría un empate O una posible derrota Pero es una victoria Mucho mejor Ya como el Paranamá Que tiene Deportes Es el más favorito Para poder acceder A los 8 o 9 O puede acceder Sexto Un quinto puesto ¿Por qué no? O pelear por una cuarta plaza Porque la cuarta plaza En el momento La tiene Deportes O pelear con 28 O sea que son 4 puntos Y ya veremos Como Cali remata En los últimos 4 partidos Del torneo De todos contra todos Así que pues Bueno gente Con esto Concluimos la noticia No olvides darle a la campanita Yo no, yo me despido Ahora el día de hoy Nos encontremos En una próxima ocasión Adiós